Bueno, seguimos en jornada política. ¿Los puedo dejar solos? Sí, sí, ahora sí. ¿Seguro? Dense la mano. Sí, sí, pero cómo no. Como los chicos del colegio, gracias. Yo quiero dejar monique eso, ¿sabés? Puede ser. No, yo me voy a escupir así. Escuchando. Te voy a dar atún. Los dejo solos, listo, gracias. Seguimos en jornada política. Tengamos paz, porque pasó More Riel y dijo, es mucho puterío. Mucho quiero. Es mucho puterío. Hagamos un segundo bloque que no tenga nada de puterío, ni gente echada del partido, ni nada de eso. Listo, yo me encargo. Sí, dale. ¿Cómo le iba a Orlando Arduz? ¿Todo bien? Siempre que me pongo. Y no me entro yo, ¿no? Pasaron. Les vengo al pelo. Y eso que soy hincha de junio, no tengo nada que ver. Igual por las dudas, ¿para usted quién gana el sábado? Instituto. Bueno, muchas gracias a Orlando por haber venido. Ya vamos al corte. No, es que no. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo que te echan a la mierda de Perú a ayer en un ciudadano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, lo quisieron echar, pero no pudieron. Exactamente. Lo quisieron echar y no pudieron. Aparte vos venías, vos ya la venías viendo, entonces dijiste. Sí, sí. Fuma bajo el agua. A mí no me van a echar, vos no me vas a echar, caras. Otra vez de vuelta, la misma historia. No, ya le he pasado a esta. No, no, no. Y menos con estas autoridades. Y sabiendo cuando empezaron a perder todas las elecciones. Y veo que no hay autocrítica, no se bancan absolutamente nada, nadie dice nada, perdió juez, no habló nunca más, perdió de Loredo, no habló nunca más. Salimos terceros en las PASO, nadie habla. Entonces dije, bueno, seguramente van a empezar a buscar algo como para salirse del contexto y así fue. Empezaron primero con Prunotto, con Benedetti, después acá van a seguir conmigo. Entonces, no, pero yo me desafilio casi antes de las PASO por ahí, me desafilio porque yo ya no soporto más autoridades del partido. A ver, yo te pregunto, a cualquiera de los cuatro. El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical se compone de 15 titulares, secretarios, 10 suplentes, un presidente y dos vicepresidentes. ¿Me dan tres nombres? Mirá lo que te pido, tres nombres. Comité Provincia. Comité Provincia de la... Tres nombres. Con Carazo arriba. Sí, uno. Y abajo no, no tengo ni idea. Ah, bueno. Y vos te creés que con eso nosotros vamos a ganar elecciones. Ahora, esos sí son los que echan. Esos sí son los que opinan, son los que llevan adelante los programas de partido. Entre los argumentos pusieron ofensas graves, que usted cometió ofensas graves y por eso pedí. Para ellos, las ofensas graves llevan a 80 intendentes electos de la Unión Cívica Radical a una reunión con el gobernador electo. O sea, no es algo institucional. Aparte, no solo que es institucional, sino que es un hecho inédito, un gesto del gobernador muy importante, porque mirá que yo milito hace casi 40 años, porque me afilé en el 84 o en el 83. La verdad que nunca ni con Angelos, ni con Metri, ni con ningún gobernador se ha hecho una reunión en este sentido, tres horas y media hablando el gobernador electo mano a mano con sus, llamémosle, pares, porque son intendentes o jefes comunales. Y la verdad que una reunión estupenda. Ahora no, claro, como los trajo Ardu, como son, no, 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 ¿cómo se van a juntar los radicales con...? Ahora me pongo del otro lado. Me parece que las cosas han cambiado también bastante. Y me valgo de la foto que tenemos aquí en el gol junto a la vicegobernadora electa, Miriam Prunotto, que si no nos equivoco fue uno de los primeros espacios televisivos donde vino a dar una nota como intendente radical de dictación Juárez Selman, pero ella fue, como lo dicen ahora, en esta gran coalición que tuvo a Martín Yashua, electo gobernador, a ella como vice, yo radical. No me puede parecer bien que digan, no, che, ustedes no representan el radicalismo afuera, diría mi ley. No le parece bien que quieran... Después discutimos lo que usted dice, que son gente que toma malas decisiones... A ver, una cosa, un tema es ser candidato y otro tema es tratar de formar parte de un gobierno de coalición, son dos temas distintos. A lo mejor en eso puede ser que pueda haber algún tipo de discusión cuando uno es un candidato. Si vos sos candidato de la oposición, ojo, yo no he estado, ustedes saben perfectamente bien, yo siempre quise tener un candidato radical a gobernador. Sí, sí, y lo dijiste acá en Cuba. Y lo dije acá y lo dije 20 veces, que era de Lóredo. Bueno, por supuesto el propio partido, porque en el partido radical no es cosa que gane un radical, no es cosa que sea un radical algo, porque si no es como los pajaritos, viste, pumba. Acá un radical, un intendente dijo, ellos no se ponen ni me gusta ni... Sí, sí, por supuesto. En serio, para los radicales no hay peor cosa que otro radical. Es al revés de los otros, de la otra frase. Bueno, recién en pausa hablábamos. Así que yo, la verdad es que son dos cosas distintas. Una cosa es cuando vos no estás de acuerdo con las decisiones que toma el partido, porque el partido toma una decisión de formar una alianza electoral. Primero hay que saber qué es electoral. Las alianzas electorales son para la elección. Después tenés alianzas de gobierno que son para gobernar. Que esto es lo que estoy tratando yo. De marcar la diferencia. Es ver, de tratar, de hablar, yo lo hablé con Martín Yarzora de esto, digo, hagamos un gobierno, empezamos a conocernos, tratemos de tener coincidencia, hagamos una coalición, que no sea Ardu solo, que sean varios los dirigentes, y armemos un gobierno, llamémosle, no solo de coalición, sino una alianza de gobierno. Esto que le llaman ellos partido cordobés y empiezan a ver los fantasmas, empieza el partido cordobés, empiezan a decir, ah, no, no, se muere la UCR, que va a ser Negri, que va a ser Aguat, que va a ser Mestre, empiezan a ver, a ver, no, no. No tiene nada que ver. En otros, a ver, nuestro presidente del partido a nivel nacional, Gerardo Morales, su vice es peronista. En Jujuy. Nuestro gobernador, Valdés, en Corrientes, su vice es peronista. Y tienen gobiernos de coalición los dos. Y uno es presidente nada más y nada menos que del partido radical a nivel nacional. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y cuando lanzan el comunicado diciendo, pidiendo mesura a Yarzora, ¿qué significa? No, a ver... Que tenga mesura, ¿qué? A ver, no los entiendo. Primero que el foro de intendentes radicales, es un foro que nuclea a los intendentes del radicalismo en funciones. Esta fue una reunión con intendentes electos y jefes comunales electos, que a partir del 10 de diciembre van a entrar en su función. A partir del 10 de diciembre, el gobernador lo dije, lo dijo, lo dije yo, lo dijeron los intendentes. A partir del 10 de diciembre no hay color político. Todos son cordobeses. El intendente de Tancacha son cordobeses, el intendente de Villa del Rosario, el intendente de Saldana. A ver, son todos lo mismo. Somos todos cordobeses que a partir del 10 de diciembre sería muy importante porque, insisto, ese gesto que tuvo de tratar de gobernar en forma conjunta porque les guste o no, siempre hay discriminación. Cuando el oficialismo tiene un intendente que es peronista y lógicamente que le tira más que al que está al lado. Entonces, para que no pase eso, yo le decía, armemos un gobierno de coalición, yo voy a participar de ese gobierno. Yo lo más seguro que participe dentro del Ministerio de Gobierno para tener relación con los intendentes nuestros y que tenga la posibilidad de tener por lo menos un amigo, una persona o un dirigente de la cual ellos pueden ir a ver y ver si les puedo solucionar algunos temas. Bueno, así como Ardu, va a haber varios Ardu, estoy seguro, o tratamos de que así sea. No que esto sea como pasó con Martino, que fue, no sé, director de deporte o algo por ahí, que fue intendente de Río Tercero, son temas puntuales. Yo lo que quiero es un gobierno de coalición. Misiones hace 15 años que los radicales se juntan con los peronistas y no pierden ni una elección. ¿Y no crees que a nivel nacional, si gana Millet, puede llegar a pasar que alguna vez se junten radicales y peronistas? Por supuesto, es lo más seguro. Es lo más seguro porque eso es la política. Anoche lo dijo Millet en otro programa de Buenos Aires. Los quiero ver a todos juntos, qué sé yo, toda esta historia. Entonces, pero bueno, yo a nivel nacional, por supuesto, es junto por el cambio. Yo estoy con Patricia, vamos a tratar de que realmente lleguemos al balotaje, pero no tiene nada que ver lo que se haga en Córdoba con lo que se haga a nivel nacional. Son dos cosas distintas. Yo estoy trabajando pura y exclusivamente para los intendentes que han ganado, o jefes comunales, que hemos ganado de mi parte. ¿Cómo fue el final de la reunión esa que llevaste a 80 intendentes electos? Excelente, se sacaban la foto con el gobernador. ¿Qué iban a hacer? La primera vez que van a ver a su gobernador, durante cuatro años van a tener que gobernar con él. ¿Qué más quieren? Pero no, viene el foro y te dice, no, no, mirá, nos tendrían que haber llevado nosotribus. ¿Y ustedes quiénes son? Lo que si ustedes a fin de año se les acaba, se les acaba, viste cuando les agarra el síndrome del ex intendente, que se empiecen a ir, y bueno, no les queda otra. Entonces, no, no, pero yo tenía que estar en la reunión. ¿Cómo será que este lunes pasado se reunieron con el ministro López, ministro de gobierno actual? Todo el foro, el foro de intendentes actuales. A mí me decían de todo. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren de una reunión de ellos con el gobernador? Ah, mirá vos. O sea, que si Ardu consigue la reunión con 80 intendentes, ah, no, no, hay que echarlo del partido, claro. Entonces, echemos los 80 también, porque se han dado la mano, se han sacado fotos con el gobernador, que es electo de otro partido, y estos van por atrás, porque siempre es lo que pasa. ¿Y quieren echar a todos los radicales o a algunos? No sé. ¿Han elegido a algunos? A ver, no, seguramente. ¿Por qué no se mira en el pupo un poco eso? Vos fíjate, yo después averiguo a quiénes son todos los nombres, han sido todos candidatos. Hay algunos legisladores, otros tribunos de cuentas. O sea, ¿usted no siente que sea personal? ¿Conmigo? Sí. Y un poquito... No, pero por supuesto que es personal conmigo. Todo lo que haga Ardu, en serio, te digo, todo lo que haga Ardu, así como no fue de Loredo candidato a gobernador, porque los radicales no quisieron, y todo lo que haga Ardu y les molesta. A ver, este es un partido de la cual, en serio, es muy difícil, por eso la diferencia tan grande que hay entre la capital y la provincia. ¿Cómo puede ser? Hubiéramos ido con... De Loredo, yo creo que hubiéramos hecho mejor elección, no tengo nada contra Luis Juez. Pero, a ver, nosotros ganamos 16 departamentales, de los cuales, de los 16, creo que 12 las perdió Juez. O sea, que ganaban los radicales y perdía Juez. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que en el interior, y los radicales son los de peso, es el partido que pesa. Ahora, con estos tipos, que lo único que hacen es tirarte del saco, no, no, no vayas a esa reunión porque está el peronismo, no vayas a esa reunión porque nos van a cooptar. ¿Qué van a cooptar? ¿A quién cooptan? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Ah? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Lo del comité provincial? ¿Quiénes son estos tipos? Ochoa, Nicolás, a ver, el mismo de Loredo, forma parte del comité, pero no va, la chica Gassoni, Martín Luca, ¿lo conocías alguno? ¿Mestre? No, 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 Mestre debe tener su gente, pero no forma, no forma, no, 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 ni Mestre, ni Negri, es así, ni Mestre, nunca son. Pero están todos estos que, bueno, vos los conocés, ¿no? Gassoni, Montecristo. Gassoni, sí, bueno, fue candidata, sí. Nicolás, ya sabemos quién es, no hace falta. Cuando usted planteó, bastante antes de las elecciones, que creía que juez no era la mejor opción como candidato a gobernador o no los representaba, ¿qué le dijeron? ¿Quién? Perdón. Cuando usted, antes de conformar la fórmula con juez como gobernador, usted se expresó... Primero de febrero viajé a Bariloche y hablé con Mauricio Macri y le dije, juez del candidato y a De Loredo no hay interna, no hay nada, porque los tuyos y los míos no quieren. Y me dice, no, no puede ser, tiene que haber interna, De Loredo tiene que ser. Y bueno, y así fue. No hubo interna, el candidato fue juez. Rodrigo de Loredo nunca vamos a ver por qué dijo que no a la vice, porque también hubiera sido algún otro tipo de solución, pero no se dio. O sea, que alguien le había dicho a De Loredo que era intendente puesto. Y por supuesto, todos los amigos que tiene De Loredo ahora, todos le han dicho que era puesto. Pero Perdió, Perdió su elección, De Loredo la pierde de manera mucho más amplia y categórica que la provincia. Sí, por supuesto. De Loredo pierde por 8 puntos la ciudad. De Loredo se come una paliza, como se dice habitualmente. Sí, claro. Por 2 o por 15, todo el mundo, dentro de todo, sabía qué juez iba a perder. Pero las explicaciones las tiene que dar De Loredo, las explicaciones las tiene que dar Luis Juez. ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan con la gente? Mire, muchachos, pasó esto, la verdad que estamos mal, sigamos para adelante. No, están viendo a ver qué va a pasar en la interna radical el año que viene, lo ve a carazo buscando, yendo a todos los lugares para ver a ver si puede ser presidente del partido nuevamente. No es así. Yo te digo que los intendentes y jefes comunales que han sido electos ahora, la verdad es que son radicales, pero de ahora en más, a partir del 10, tienen que defender sus municipios y sus comunas, tienen que gestionar. ¿Ha nacido el arduismo? No, no pasa por ahí, ojalá, ojalá, porque ojalá que yo los pueda ayudar a todos. Son arduistas, ahí está. No, no, ojalá que tengamos un gobierno de coalición, ojalá que tengamos una alianza de gobernabilidad. Está buena la apertura que hace Sartor, es muy buena la apertura, ninguno de los anteriores lo hubiera hecho. ¿Vas a ser pieza fundamental en la legislatura por este contacto que tenés con los legisladores de la oposición? No, a ver, no me veo dentro de la legislatura, si no me hubiera quedado, a ver, con algún asesoramiento o algo por el estilo. No, 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 voy a estar en el Ejecutivo, en el Ejecutivo, en el Ministerio de Gobierno, por lo menos eso es lo que hemos hablado con Jarzor, y bueno, o ser secretario de Gobierno o algún cargo, que tenga relación con los intendentes. Lógicamente que voy a ayudar, sí, lógicamente que voy a ayudar también a que en los bloques de la legislatura, con la experiencia que tengo, porque no es por tirarme flor, este es mi tercer mandato de legislador, conozco, he sido siempre presidente de los bloques, siempre he sido autoridad de Cámara, entonces yo conozco más o menos cómo es el armado, sería muy bueno para una sana convivencia que tengan, llamémosle, coincidencia entre los bloques, seguramente. ¿Cuánto dura el bloque? Y se hará los interbloques. Eso, ¿cuánto dura? No, 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 no es que dure, yo creo que tienen que hacer los interbloques. Por eso es lo que yo recién les aclaraba, una cosa es una alianza electoral y otra cosa es una alianza de gobierno, son dos cosas distintas. Vos cuando tenés una alianza electoral y ganaste, sí, la tenés que repetir en el gobierno. Ahora, si tenés una alianza electoral y perdiste, y bueno, vuelve atrás de vuelta, la Unión Cívica Radical por su lado, el PRO por su lado, el Frente Cívico por su lado, la coalición cívica por su lado, se formarán cuatro bloques, se hará un interbloque como siempre se hizo, las decisiones se tomarán en forma conjunta, y a convivir para los cordobeses, porque esto no es hacer oposición por la oposición misma. Esto lo hemos aprendido, es lindo pegarse adentro y decirse de todo, pero después a la larga tenés que tratar de convivir y de tener coherencia y coincidencias más que todo. ¿Quién llamó a quién? ¿A vos te llama del justicialismo del partido cordobés o vos lo llamaste del justicialismo? No, no, yo ya venía hablando. Yo cuando vi que mi partido tenía otro candidato gobernador, que mi partido, la verdad es que tenía, no coincidía yo con las decisiones que estaban tomando, y lógicamente que yo hace bastante, ya que vengo, porque tengo relación fluida con el peronismo, pero ya hace bastante, pero para decir a que todos los otros radicales no hablan con nadie, todo el mundo habla con el peronismo, para decir a que era arduo, arduo el que no me dice cosa que sea arduo, no es así, todo el mundo habla con el peronismo. Bueno, yo era uno de esos, y me pareció bien la apertura que tuvieron, como ya te dije, y de todos los dirigentes que lo van a acompañar allá, ojalá que nosotros podamos acompañar y que se haga un buen gobierno, lógicamente. Orlando, muchísimas gracias por venir, como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir y por habernos elegido a nosotros. Por supuesto. Orlando. Yo hablo y paso un tren, te dije, hagamos un segundo bloque sin quilombo, sin puterío, pasó Jorge Riel y dijo, chicos, es muchísimo. No te lo puedo garantizar. No te la puedo ver, Lid. No te lo puedo garantizar. No te lo puedo garantizar. ¡Gracias!